¿Qué brillo tendrá? ¿Cuánto más la miro? ¿Vamos a petar? Yo no sé qué tiene, ¿qué brillo tendrá? ¿Cuánto más la miro? ¿Vamos a petar? Y aunque no tenga ni riqueza ni dinero, tengo una dama de tesión, pero Y aunque no tenga ni riqueza ni dinero, tengo una dama de tesión, pero Si te gusta el flamenco y si fuentes flamenco, es nuestro galo, la de su flamenco